Música De color limón Con olor a fruta fresca Música De amor de Luis Señor De casa y de paz Con olor a fruta fresca Música De amor de tierra arviente y caprichoso grano de arena De amor pecho de paloma en color Pasión y sabor a fresca Música De margo y consejo De castan y sol Con olor a fruta fresca Música 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 Música